Hoy es domingo 3 de mayo del año 2015, estoy en las adyacencias de la cancha de Boca. El cronista llegó un poco tarde a la jornada futbolera, la gente ya está dentro del estadio, los que estamos acá somos los que no tenemos entrada, faltan pocos minutos para empezar el partido y mi pronóstico para la tarde de hoy es Boca 2, River 0. Un gol en el primer tiempo y un gol faltando 15 minutos más o menos de contraataque, Daniel Osvaldo sella el resultado definitivo. Partido que rompe el invicto de River en este torneo, dejándolo solamente a Boca en la punta, invicto, y con un partido más a favor en el clásico. Esa es mi expectativa de hoy, no es un pronóstico, es mi expresión de deseos, vamos a ver qué sucede hoy a la tarde. Terminó el primer tiempo, atractivo, interesante, con tres situaciones clarísimas de gol, dos de Boca, una de River, el partido no defraudó, pienso que mantuvo el interés, en algún momento se aplacó un poco, pero dos delanteras picantes que pueden convertir en cualquier momento. El partido está abierto y está para cualquiera de los dos. Por ahora el árbitro Dusto ha cumplido un buen desempeño, pasó bastante desapercibido en el juego, fue severo en algunos casos, puso varias amarillas, aunque le perdonó la vida a Cuba, que lo camiseteó a un jugador de River. Por ahora el árbitro ha cumplido. Cara de felicidad en los hinchas de Boca, acaba de terminar el partido, nos sacamos la modorra del segundo tiempo en los últimos 10 minutos, 2 a 0, mi pronóstico se cumplió, me puedo ir feliz a casa. ¡Suscríbete al canal!